Hola, ¿qué tal? Soy Luis y soy el director del séptimo capítulo de Calidoscopio, El Último Audio. Uff, de una historia para nada personal, es verdad. Se me ocurrió así de la nada y pues decidí hacerla y ya está. Una mentira. Es una historia claramente muy personal para mí, de una experiencia propia. Y ya, se siente como surreal ver todo ya plasmado, o sea, ver las cositas y los detalles que hay por el equipo de arte que está como bello. Y siento que de alguna manera también es como, es bonito poder crear o convertir el dolor o algo que puede haber sido algo muy duro para ti en arte. Entonces, no sé, se siente bien bonito y siento que de alguna manera también es un cierre para mí. Uff, no, me encanta, o sea, me encanta. Siento que literal me permite hacer lo que amo. Y siempre disfruto los rodajes, creo que parte de mi carrera es esto, es estar acá en campo, hacer cosas, crear cosas. Y siempre voy a disfrutar de hacer cosas con toda esta gente que está locasa. Así que, nada, yo disfruto un montón verlas en River Rosa. Gente en River Rosa. Espero que seamos virales. Espero que a la gente le guste, que se identifique un montón, que podamos seguir creando estas historias también. Y esto lo podemos hacer con la ayuda de todos ustedes, así que, por favor, veannos. Voy a pasar tiempo contigo, si tienes a alguien, vestiré sonrisas y mis lágrimas solo se verán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!